Tiene que ver con el tema del censo, teniendo en cuenta que se desarrolló el censo durante este año acá en nuestro territorio y queremos conocer parte del trabajo porque autoridades pongan mucha atención y hicieron un llamado a ser parte del proceso entre diversos beneficios. Aquí, por ejemplo, se encuentra la aplicación de políticas públicas dentro de las medidas previo al cierre del censo el 31 de julio, que va a ser este mes. Desplegaron varios equipos en distintos terrenos, en distintos sectores de lo que convoca el archipiélago de Chiloé. Así que vamos a escuchar muy atento este punto de prensa que se desarrolló por parte de quienes lideran el censo 2024. Nosotros nos pedimos con esta nota que le vaya bonito y nos vamos con ese siguiente reporte. Mi nombre es Sergio Alcántara y vivo aquí en Castro, en el sector de la Chacra, un lugar que está a la afuera de la ciudad. Para que nos cuente, ¿qué le parece que se haga este operativo para la gente que aún no se ha censado de poder tener un stand y entregarlo a antes? Es bueno porque muchas personas, como el caso mío que vivo a la afuera de Castro, lugares apartados de la ciudad, no siempre la gente está en la casa o no siempre la gente se encuentra en el lugar donde vive. Ya sea porque está en el campo, que está trabajando, o qué sé yo, de repente uno tiene que venir a hacer trámite aquí al centro de Castro y ahí aprovecha la oportunidad de pasar acá a cumplir con este requerimiento. Y si bien se puede hacer por internet, online, igual para ustedes que son adultos mayores es más complicado, ¿no es cierto? Sí, se nota por las caras, sí, nos cuesta un poco, aunque en parte nosotros estamos usando mucho las redes sociales y cosas, pero hay cosas que nos cuestan un poquito, las claves, las claves únicas, todo ese asunto que es complicado para un adulto mayor a veces que no tiene el apoyo de los nietos en este caso y nosotros vivimos solo con mi esposa. El llamado que le hace a la población que aún no se ha censado, ¿cuál es? El llamado es que todas estas actividades que se realizan para tener un catastro de la gente, cómo vive, dónde vive, va a permitir que se conozcan las necesidades de las personas para así las autoridades puedan hacer el esfuerzo y poder cumplirlas de alguna manera. Muchas gracias. No, por nada. ¿Cuál es el llamado que se va a hacer a la gente cuando ya estamos a puertas de terminar este proceso de ascenso? Bueno, a censarse, ¿ya? Y las alternativas para censarse son varias. Una es en Castro venir al punto de censo que está aquí en la plaza, fuera de la oficina de turismo, y que va a estar hoy miércoles, mañana jueves y el viernes, y sábado y domingo van a estar trabajando y censando en la Feria Yumbel. Pero además de eso, está la opción de ir a censarse en otras comunas de la provincia. Aquí les voy a pedir disculpas, voy a tener que leer, en el CESFAM de Curaco de Vélez, de lunes a sábado, de 8.30 a 4.30. En Quinchado, en las oficinas de la Dideco, frente al terminal de buce, de lunes a domingo, de 11 a 18 horas, y en Quellón, los equipos del censo van a estar disponibles desde las 12 hasta las 15 horas, de lunes a viernes, en la sede social del barrio Ventana, y también en el supermercado Unimar de la ciudad. Pero, si aún así, los vecinos del archipiélago no pueden ir a censarse, y tienen acceso a internet, pueden hacerlo personalmente, directamente, a través de internet, en la página web censo2024.cl. O, si tienen dudas, pueden llamar al 1525, y ahí les van a orientar de cómo pueden hacerlo. Lo importante de esto es, independiente de que vayan a los lugares que señalamos, o que lo hagan vía internet, es que lo hagan. El censo lo que busca es conocer cuántos somos, pero también, a partir de saber cuántos somos, poder establecer políticas públicas que nos van a permitir, por ejemplo, saber dónde necesitamos CESFAM, dónde necesitamos SECOF, cuáles son las calles que necesitamos mejorar por el tema de origen traslado, en dónde necesitamos implementar jardines infantiles o escuelas. Entonces, son los elementos que van a arrojar el censo, lo que nos van a permitir tener un país más justo, mejor y más equitativo. ¿Recordarle a la comunidad hasta cuándo se puede censar? Vía internet, se puede estar trabajando hasta, se puede estar censando hasta fin de mes, el 31 de julio es la fecha de corte. Tenemos cuatro comunas en la región que están con alguna continuidad en el censo en términos presenciales. Osorno, Puerto Aras, Puerto Montt y Castro, solamente estas cuatro comunas, independiente de los puntos de control que dije en estas tres ciudades de la provincia. Pero, hasta fin de mes, esto debiera ser probablemente hasta el 15, en algunas partes, tal vez se extienda hasta el 31. Pero lo más seguro es, a través de internet, censo 2024.cl. ¿Delegado, no tan solo las personas que viven en estas comunas que usted ha señalado se pueden censar? Si andan personas visitando la provincia, ¿también se pueden censar en estos lugares? Sin duda, pero ahí el llamado es a las personas a que vayan y se censen. Necesitamos conocer cuál es la realidad de nuestra población para poder establecer, primero saber cuántos somos, como señalaba, pero además poder establecer políticas públicas. Las personas que no son de la provincia, que están de vacaciones, o aquellas personas que están de paso en Quellón y que son de Ancud, por ejemplo, van a poder asesorarlos las personas en estos puntos que señalaban, lo mismo que aquí en el puesto de INE, en la plaza, y este fin de semana en la Feria Jumbel. Lo importante es ir, esto nos trae beneficios a todos, y esto es, no nos olvidemos, esto es secreto, la información queda solamente para efectos censales, el nombre de la persona no tiene que ver después con persecución o búsqueda de datos, es solamente para saber cuál es la referencia de la persona que está siendo censada. En términos de cobertura, delegado, ¿hay una estimación de cuáles son las comunas en Chiloé que están más bajos en este proceso de recolección de datos? Lo que se me indica, poco antes de empezar esta jornada, es que Castro estaba un poco más bajo, había una diferencia entre casas y personas, pero eso probablemente estaba relacionado con que las personas que estaban en esas casas vacías estaban trabajando y no se encontraban. Yo sé que en Keyona ha pasado algo similar, es decir, han ido a las casas, no han encontrado, han dejado el papel, con los temporales que hemos tenido, por cierto, los papeles se han volado y las personas han tenido dificultades para censarse. Para ellos, para las personas que están trabajando, son estas opciones, pero además es censarse solo a través del portal web de censo2024.cl. Entonces, hasta ahora, la mayor complicación ha sido encontrar a la gente en su domicilio. Efectivamente, eso es uno de los mayores problemas. Entendemos que en Chiloé hay muchas personas que viven solos o son parejas, que ambos trabajan y en los horarios en que los censistas han estado recorriendo las casas, ellos han estado trabajando y por lo tanto no han encontrado a nadie en su domicilio. Y a 20 días que termina el proceso, el balance de los sectores apartados, la isla, ¿cómo se realizó todo ese proceso? Bueno, lo que me dicen es que en general fue bueno. La percepción es que es algo que ya conocíamos, que mayormente hay personas de mayor edad, que son las que están en sus campos, pero hubo una buena cobertura para los distintos sectores del archipiélago. No te quedes fuera del censo 2024. Si aún no te han censado, ingresa www.censo2024.cl en la sección Censo en línea y solicita tu código para contestar el cuestionario censal. También puedes llamar al Fono Censo 1525 para que te den acceso al censo en línea. Además, si necesitas ayudas puedes acudir a cualquiera de los puntos censos disponibles en la región. En el archipiélago de Chiloé, los puntos de atención a público se encuentran en el CESPAN de Curaco de Vélez, en las oficinas de Diego, frente al terminal de buses en Quinchau y en Quellón, en dos lugares, el supermercado animal y la sede social Barrio Ventana. Confirma los horarios de atención en www.censo2024.cl Estábamos revisando justamente ahí la estadística que han dado bastante bien justamente lo que es este censo. El trabajo que se ha desplegado acá en el territorio ha sido bastante positivo. Habla también del trabajo previo de preparación también de los censistas y también, de hecho, hemos escuchado de boca de los propios censistas que están en terreno que la gente se ha aportado excelente. Eso habla muy bien también del comportamiento de nuestra gente, de nuestro territorio, del archipiélago de Chiloé, y que se han tenido que desplazar a puntos bastante complejos para censar. Y para los que no han realizado el censo, lo pueden hacer también vía online, que también es otra de las alternativas, porque muchos hogares también quedaron con esta información de que pasaron los censistas y no encontraron a ningún miembro de la casa. Así que interesante de poder también tener esta opción de ingresar a la página de censo.cl para realizar justamente y completar esta importante información.